12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Ya soy perdido ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gusta estu, me gusta colombiana, me gusta estu, me gusta la montaña, me gusta estu, me gusta la noche Que voy a hacer, je ne sais pas, que voy a hacer, je ne sais plus, que voy a hacer, je suis perdue, que orason, que orason No se, un minuto Me gusta la cena, me gustas estu, me gusta la vecina, me gustas estu, me gusta su cocina, me gustas estu, me gusta camelar, me gustas estu, me gusta la guitarra, me gustas estu, me gusta el reggae, me gustas estu ¿Qué voy a hacer? Yo no sé por qué voy a hacer, yo no sé por qué voy a hacer, ya soy perdido Mi corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú, me gusta la lasagna, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Radio Melón Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infarto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!